Evangelio según Lucas, capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hay muchas preguntas que nos hacemos, y muchas preguntas que nos traen las Escrituras. Una de las preguntas más sorprendentes y extraordinarias que nos encontramos está en este versículo 23. ¿Qué es? Señor, son pocos los que se salvan. Es una buena pregunta, ¿no es verdad? Claro, es una pregunta que la podemos hacer con diferentes intenciones o motivaciones. En otras ocasiones, podemos ver, por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan al Señor, o se preguntan a sí mismos después de unas enseñanzas duras de Jesús, ¿quién podrá ser salvo? En otras ocasiones tienen que ver más con el estado espiritual. Cuando ha ocurrido alguna desgracia, y el Señor Jesús la señala de esta manera, y la gente pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Son preguntas serias y preguntas profundas. Puede tener una actitud teológica de saber conocimiento. Hay gente que investiga, que escribe libros de teología, de doctrina, intentando comprender estas preguntas y otras igual de serias y profundas. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Se merecen? ¿No lo merecen? ¿Qué es necesario? A veces la cuestión tiene que ver con nacionalismos o situaciones. ¿Por qué se van a salvar más en este país, en este otro país? ¿O en esta ciudad o en aquella otra? ¿Son más los que van a ir al infierno de aquí en Ciudad Real que los que van a ir al cielo? A veces la pregunta es emocional, ¿verdad? ¿Se salvarán de mi familia? ¿De mi familia son tan poquitos los que van a conocer el Evangelio y qué pasa con el resto? ¿Tan pocos de los míos van a conocer el perdón de pecados? ¿Estarán mis hijos, los descendientes de mis hijos o mis padres? ¿O qué pasó con aquellos que vinieron en el pasado y no escucharon? ¿Estamos preocupados por esta ciudad? ¿Estamos preocupados por la ciudad en la que vivimos? ¿Tienen razón aquellos que dicen que van a ser muy pocos los que van a entrar en el reino de los cielos? ¿O tendrán razón aquellos otros que dicen que serán como la arena del mar y las estrellas del cielo? Las preguntas, todas estas preguntas las podemos encerrar en esta misma. ¿Cuántos se salvan? ¿Son pocos, son muchos los que se salvan? Yo recuerdo a alguien, a un familiar, que le hice cuando yo era jovencillo una pregunta indiscreta. Y este familiar mío me respondía por habaneras. Me decía otras cosas. Y yo le volvía a repetir la pregunta pensando que es que no la había entendido. No, 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 yo te estoy preguntando por esto. Y él me respondía por otras cosas acerca del cine, las películas o no sé qué cosas. Hasta que comprendí la tercera vez que es que no me quería responder. El Señor ha recibido la pregunta. Los discípulos están preocupados. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? ¿Hay muchos aquí entre nosotros que van a conocer el Evangelio o son poquitos? ¿Solamente aquellos que estamos ahora mismo contigo o hay una multitud que todavía no conocemos? Y si os fijáis bien, versículo 24 parece que no da la respuesta, 25 no da la respuesta, 26, 27. Y terminamos el texto, terminamos el momento y la conversación y el Señor parece que no da la respuesta. Nos hubiera gustado que el Señor en una actitud de revelación nos hubiera dicho, pues mirad, son 144.000. Pero no dice ninguna cantidad. Que quizás hubiera dicho, pues mira, van a ser unos poquitos o van a ser muchos innombrables, pero no dice nada. La cuestión está en la mente y está en el corazón de los discípulos como puede estar en la tuya. Nos levantamos día tras día orando por los nuestros, suplicando al Señor por esta ciudad, podrán salvarse muchos. ¿Tiene el Señor un pueblo grande y numeroso aquí en Ciudad Real? Y vemos que pasa el día, los meses, los años y que apenas podemos arañar unas cuantas almas. Es que el Señor no tiene mucho pueblo aquí. Y nos vamos a otros países donde golpeamos día tras día para que entre el Evangelio, esa ventana del Islam de la que hablan. Intentamos introducirnos y apenas podemos ver un pequeño de luz o de esperanza y nos decimos, es que el Evangelio no va a llegar a estos países cerrados. Es la pregunta una y otra vez y no encontramos una respuesta. ¿O sí? Hagámonos la pregunta nosotros en esta tarde. ¿Son muchos los que se salvan? ¿O son pocos? Y veamos lo que el Señor responde. Y si su respuesta tiene validez también para nosotros en esta tarde. Fijaros bien lo que dice el Señor. En primer lugar, ante esa pregunta, lo que el Señor Jesús dice es que la salvación es personal e individual. ¿Cuántos son los que se van a salvar, Señor? ¿Hay un gran número o un pequeño número? Y el Señor dice, mira, la salvación no es nacional, no es grupal, no es colectiva, no es de familia. La salvación es individual y personal. No es por ser evangélico. No es por nacer en un contexto peculiar o particular. No es porque tenga ciertas características. No es porque el Señor haya escogido solamente a los que tengan esa sangre-raza judía. No es porque tenga esta naturaleza o conocimiento del Evangelio. No es porque este país sea cristiano, entre comillas. No, la salvación es personal y es individual. La primera pregunta que uno tiene que hacerse no es cuántos se van a salvar, si son muchos o pocos. Si no, quizá tendríamos que pensar a nivel individual y personal, ¿dónde estoy yo? Lo que nos está diciendo nuestro texto es, preocúpate en primer lugar por tu propia salvación y por tu alma. Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor Jesús responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Señores, aquí que tenemos la puerta que entra a la salvación, ¿cuánta gente va a entrar por esta puerta? Esto es lo que nos lleva al cielo, la puerta que es Cristo. ¿Cuánta gente va a poder entrar por aquí? Y el Señor se dirige a ellos y le dice, procura entrar tú. Es verdad que tenemos que tener una preocupación general por la gente y que deseamos llevar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente de nuestra ciudad y que incluso quizá haya puesto en nuestro corazón que llevemos el Evangelio a todas las partes del mundo. Esto es bueno, es importante. Ahí están los doce discípulos que iban por todas las aldeas y que después irían por todo el mundo conocido a llevar el Evangelio. Pero la primera cuestión que uno tiene que hacerse es, ¿Vas a entrar tú por la puerta? ¿Estás llamando tú y estás empujando para entrar? No te preguntes quién estará. Pregúntate, ¿voy a estar yo? ¿Vas a estar tú? Yo me puedo levantar en este día con esta preocupación. ¿Cuánta gente en Ciudad Real podrá llegar a conocer el Evangelio? ¿Cuánta gente será salva? El día en que estemos en la presencia de Dios, el Padre, en el cielo, ¿cuánta gente conocida de mi familia, de mi ciudad, de mi gente, aquellos con los que yo me crucé día tras día, estarán conmigo por toda la eternidad allí? No, esta no es la primera cuestión. Este no es el primer asunto que tiene que tratar el Señor aquí. Lo que tienes que preocuparte es si tú vas a estar allí y si vas a estar en el cielo. Después, cuando tengas la seguridad de que vas a entrar por la puerta, de que tú sí vas a estar en el cielo, luego ya podrás preocuparte por otro. No sea que, siendo tu instrumento de salvación para muchos, al final te pierdas. ¿No crees que sería dramático que te hicieras todas estas preguntas buenas, positivas, deseables? Que estés preocupado por la gente que está a tu alrededor, que quieras que se salve tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tus hijos, tus vecinos, pero que al final esa preocupación llene todo el espacio y no te hayas preocupado de tu propia salvación. Por eso es que nuestro Señor es tan directo. Preocúpate, preocuparos vosotros, de entrar por la puerta estrecha. Pablo tiene que decir a sí mismo en Primera de Corintios que golpeo mi cuerpo, no sea que siendo yo instrumento para otro llegue a perder mi salvación o no alcanzar mi salvación. Fijaros que Pablo, constantemente, lo vemos en sus cartas, tiene preocupación por la salvación de los suyos, los judíos, los de su raza, pero que también es el apóstol a los gentiles y que va por todas partes predicando el Evangelio. No le importa hacerlo en las calles, en las plazas, en las sinagogas, en los anfiteatros, en cualquier lugar, en cualquier momento, sean mujeres solas, sean hombres, sean judíos, sean fanáticos, sean reyes y príncipes. Pablo quiere proclamar el Evangelio, pero nos confiesa en un momento de sinceridad. Yo golpeo, trato mi cuerpo, porque lo primero que me preocupa es mi propia salvación. ¿Eres cristiano? ¿Llevarás meses, años, décadas como creyente? Bueno, tu primera preocupación cada día no es saber cuánta gente va a salvarte o va a salvarse, sino si tú eres salvo. Fijaros, además, lo que añade nuestro Señor Jesucristo. La lucha por la salvación tiene que ser hasta la extenuación, hasta el agotamiento. El versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Este esforzarse viene de la palabra agonizo, que significa agonizar. Tenemos que esforzarnos de tal manera por entrar por la puerta estrecha hasta que lo dejemos todo. Todos nosotros tenemos cosas por las que luchamos y nos preocupamos, pero a veces es por un rato de tiempo. Le decimos a alguien, me he estado esforzando en luchar por esto, pero bueno, me he cansado, me he cambiado, me he encaprichado por otro asunto y lo he olvidado. Si miráis hacia atrás, os daréis cuenta de que muchas de vuestras metas y vuestros deseos, donde habéis dejado muchas horas y mucho tiempo y mucho esfuerzo, después se han disipado, lo habéis olvidado y vuestro interés, como la de un niño, se ha ido por otro juguete, por otro interés. Pero el Señor Jesús, cuando está hablando de la salvación del alma, de tu alma, no está diciendo, bueno, inténtalo por lo menos, haz un pequeño esfuerzo. No, lo que dice es, esfuérzate hasta la agonía por entrar en el reino de los cielos. Haz todo lo que sea necesario para tener la seguridad de que tu alma está segura. Sería una locura que viendo a alguien que se está ahogando en el medio del mar, tú te arrojara para salvar a esa persona sin darte cuenta de que tú no sabes nadar. Diríamos, pobre persona, qué locura acaba de hacer, ha arriesgado su vida sin tener ninguna garantía. O el querer arrojarte al abismo intentando rescatar a alguien que también cae. No, lo que nos dicen las Escrituras es, esfuérzate hasta la agonía. Haz todo lo que sea necesario cada día por tener garantizada tu entrada en el reino de los cielos. Esfuérzate por entrar con todas tus fuerzas, todo tu ánimo, todo tu interés. Más de lo que estás dispuesto a hacer por todas las demás cosas que te puedan interesar. ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que te gusta, por lo que quieres, por lo que aprecias? Piensa, piensa lo que sea de más valor para tu vida. Tu familia, a la que aprecias mucho y quieres. Tu casa, tu hogar, que te ha costado tanto levantar y sostener. Obtener, quizá, tu familia, la iglesia, el sistema que te rodea y donde tú inviertes tantas horas y tanto esfuerzo en ese negocio, en esa iglesia, en esa familia, en ese hogar. Bien, pues yo te digo que lo dobres y lo tripliques en interés y en esfuerzo si tiene que ver con tu propia alma. No importa lo que tú me puedas decir, que das y dedicas a otros asuntos. Tu alma requiere el doble. Te levantas quizá cada día, Dios lo quisiera, preocupándote por la salvación de otros. Tienes un corazón evangelístico, un corazón de oración y quieres orar, interceder por los demás. Y posiblemente tuvieras el deseo de dedicar horas y horas a proclamar el Evangelio y horas y horas a interceder al Señor por tu salvación. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús ante esta cuestión tan importante es preocúpate en primer lugar y esfuérzate hasta el final por tu propia salvación. Si tienes que dedicar horas a la oración, que las principales horas sean por el estado de tu alma. Si tienes que hacer trabajos y sacrificios para asegurar la salvación de tu corazón y de tu alma, que sean las principales en todo momento y en toda circunstancia. Estamos hablando de lo más valioso, como hemos dicho en otras ocasiones, que el ser humano tiene. Por tanto, sí, nos preocupamos. ¿Cuánta gente se va a salvar? Y la respuesta es, ¿qué estás haciendo tú para salvarte, para tener seguridad de esa salvación? ¿Estás luchando con todas tus fuerzas para tener la garantía de que estás al otro lado de la puerta? Pero hay otro detalle que nos está diciendo, porque nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, es decir, la puerta de salvación, que es estrecha, es pequeña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, nos dice, ¿no?, de que hay una puerta ancha, hay una puerta estrecha, etc. No todos tienen el privilegio de entrar por la puerta. Si el Señor hubiera hecho otro propósito, otra voluntad, podría haber dicho, hay aquí una puerta inmensa donde toda la multitud podrá entrar y otra estrecha que lleva a condenación. Pero no, es todo lo contrario, la puerta que lleva al cielo es estrecha y la puerta que lleva a condenación es ancha. No todos tienen el privilegio de la salvación. No todos van a entrar con la oferta gratuita para este Evangelio. No todos, las situaciones, ni todas las entradas, ni todos los Evangelios, ni todos los mensajes que se puedan darnos, son válidos para la salvación. El Señor Jesús, ante la pregunta, ¿cuántos se van a salvar?, está diciendo, bueno, la puerta de salvación es estrecha. Podemos pensar y analizar y hacer teología con respecto a esto, pero lo que sí nos está mostrando, entre otras muchas posibles cosas, es que no serán muchos los que van a entrar por esa puerta y que quizá mañana se termine la oportunidad. Fijaros que dice la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿No pensáis que esto es dramático ante un mensaje evangelístico de evangelización a la gente? No está diciendo, cosa que sería cierta, que la gente no tiene interés y no se preocupa. Nuestra primera idea es, bueno, es que yo le hablo del Evangelio a la gente y la gente no se quiere convertir. Le presento a Cristo y lo aborrecen. Le hablo en las Escrituras y se burlan de ella. La gente no quiere, pero nuestro Señor está diciendo algo diferente. Está diciendo que habrá muchos que intentan entrar por la puerta. Habrá una multitud que procuran entrar por la puerta estrecha, pero no podrán. Podemos dar diferentes interpretaciones a lo que aquí el Señor quiere decirle. Muchos que quieren salvarse, pero no pueden. Y es que todas las religiones nos salvan. No todas las filosofías y todos los pensamientos son válidos. No todos los nombres que son dados son dignos. Hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos. Hay un solo camino en medio de todos los caminos. Por tanto, si es posible que haya una extensa multitud de gente que sea sincera con respecto a su propia salvación, pero no podrán salvarse. Tenemos una puerta establecida y muchos querrán entrar y no podrán. Algunos otros pueden interpretarlo que es como aquella historia de las diez vírgenes. Cinco estaban preparadas con su aceite y otras cinco no estaban preparadas. No habían aprovechado bien la oportunidad que se les presenta. Y podemos decir, bueno, cualquiera de estas dos alternativas pueden ser posibles. Muchos que quieren y que son sinceros, pero que sus caminos no son válidos. U otros que estaban en alcance, pero su corazón y su mente no estaban preparados. No importa. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que posiblemente te encuentres con mucha gente a tu alrededor que realmente quiere ser salva. Pregunta a la gente. Pregúntale y dile que si hay un cielo, ¿te gustaría ir al cielo? ¿Y si hay un infierno, te gustaría ir al infierno? Y solamente unos cuantos locos o irónicos burladores te podrán decir que deseas ir al infierno porque no sabrán lo que están diciendo. Pero una gran y inmensa multitud en nuestra ciudad y en cualquier lugar donde vayamos te dirán, no, no, yo sí quiero ir al cielo. Por supuesto que sí. Por supuesto que quiero la salvación y que quiero una eternidad gozosa y cómoda. Pero el Evangelio está diciendo que toda aquella multitud, aun cuando quiere y lo desea, no podrán salvarse. No nos está diciendo el número. Pero nos está diciendo que no todo el que quiera podrá salvarse. Creo que esto nos lleva a una posición de inmenso privilegio. En primer lugar, la respuesta nos lleva a esto. Tienes que preocuparte por tu salvación. En esta tarde. En esta tarde, el primer asunto que tú tienes, ahora, estés donde estés, seas quien seas, no importa el tiempo que lleves el Evangelio, en esta tarde, lo que a ti te interesa resolver en primer lugar es el estado de tu alma y si tú vas a ser salvo. Resuelve esta incógnita, esta operación, y después podrás ponerte a investigar otros asuntos. Pero, ¿está tu alma segura? ¿Has cruzado la puerta de salvación? En segundo lugar, recuerda que el lugar es estrecho. No es para todo el mundo. No entrará todo el mundo. Que habrá una inmensa multitud que quiere, pero no podrá. ¿Por qué tú? ¿Acaso no nos está diciendo este Evangelio y nos está diciendo el Señor Jesús que la salvación es un privilegio, es un regalo de parte de Dios, inmerecido de tu parte? Mira que dice, hay una multitud que quiere entrar y no puede. ¿Y tú sí? ¿Qué méritos tienes tú? ¿Qué habilidades, qué capacidad tienes tú para poder entrar en la puerta o por la puerta estrecha? ¿Hay algún mérito de tu parte? ¿Es algo de esfuerzo, de interés, de sacrificio, de ritual que tú puedas hacer o vivir? ¿O tiene que ver en otra cosa y que es por pura gracia? Versículo 26 Fijaros bien, dice entonces, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Habrá mucha gente que habrá mostrado interés y preocupación y habrá seguido cosas, habrá esforzado, ha hecho cosas buenas y buenas acciones, ha vivido su religiosidad, pero se levantará el gran juez y dirá apartado de mí, no os conozco, no sé quiénes sois, no sé de dónde sois. La puerta se cerrará y ya no volverá a abrirse. Como aquellos que estaban entrando a las bodas y las bodas se cerraron las puertas y ya no había más lugar para ellas. Si es importante la primera afirmación que hemos hecho de que lo más importante es tu salvación, que tienes que pensar en tu estado espiritual, eso es lo primero, hay otra segunda cuestión que tienes que hacerte muy firme y muy seria. La oferta del Evangelio tiene un límite. Se te está invitando y se te está diciendo hay esperanza de salvación, pero tiene un límite. podrás de reojo ver que la puerta sigue abierta, Cristo está ahí, hay esperanza de salvación, pero no será para siempre. Llegará un momento en que esa puerta se va a cerrar, llegará un momento que el Señor de la salvación dirá fuera de mi presencia y muchos, muchos, quedarán fuera y quedarán fuera para su propia sorpresa. Pero Señor, si hemos estado en el templo, si hemos hecho cosas en tu nombre, si hemos actuado de esta manera religiosa, y el Señor dirá nunca os conocí. La mayor sorpresa que vamos a tener no es tanto quién estará en el cielo. La primera sorpresa y la más terrible es que tú no estés en él. Un día se va a despertar tu alma en el otro lado y tendrás que presentarte delante del Dios que juzga y pensarás que tú has hecho méritos o que has alcanzado de alguna manera que incluso, fijaros bien, ha sido instrumento para salvación de otros y que se te ha hecho que te vaya a decir no tienes cabida, no tienes lugar y no tienes entrada. Tuvieron oportunidad de oír al Señor Jesús pero no comprendieron ni aceptaron la salvación. Entendieron las necesidades de otros. Fantástico. Estas personas que no conocen, que no son salvos, que necesitan el Evangelio y no permiten recibirlo y tomarlo. Y tenemos una preocupación por ellos, nuestros vecinos que le hablamos y no comprenden, nuestra gente que amamos tanto y tanto oramos y que no reciben el Evangelio. No es tanto el atender el alma de ellos sino atender la nuestra propia y nuestra propia necesidad y situación. Apartaos de mí, hacedores de maldad. hay personas que son religiosas como puedes ser tú. Eres una persona religiosa porque lees tu Biblia, haces tus oraciones, hablas del Evangelio, como estas personas de aquí. Personas que cumplen con sus partes pero que el Señor lo llama hacedores de maldad. Es que la religión no salva. Los esfuerzos, los intereses por otras personas no salvan. Todo lo que tú puedas hacer o creas que son válidos tus sacrificios o tus intereses no salvan. Todo eso es obras que aborrece el Señor apartado de mí, hacedores de maldad, portadores de pecado y de impiedad. Hemos estado viviendo, haciendo y actuando hacia los demás en apariencia y no hemos preparado y organizado para nuestra propia salvación. El que tú preocupes por lo demás no es ningún mérito. Tu mayor necesidad es pensar en primer lugar en tu propio estado espiritual. Pero fijaros además lo que nos dice el texto. Las terribles consecuencias de quedarse fuera. ¿Son muchos los que se van a salvar o son pocos? Bueno, piensa en tu propio corazón. ¿Estás al otro lado de la puerta o no? ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? ¿Has hecho todo lo necesario para tener la garantía de que Cristo ha muerto por tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Él o no? Piensa que todo lo que estás haciendo, todo lo que es externo es secundario y que no va a tener ningún valor. Y que la puerta es estrecha, que el privilegio de entrar es para muy pocos que el Señor da y que la puerta se va a cerrar y que serán muchos los que queden fuera. Y las consecuencias de quedarse fuera son eternas. Nos dice aquí que será el llanto y el crujir de dientes. Alguien define el infierno o definía el infierno de esta manera. Es, el infierno decía, es la verdad descubierta demasiado tarde. hemos estado hablando y hemos estado advirtiendo y la gente lo ha dejado a un margen o a un lado, se ha preocupado por otros, no se ha preocupado por su propio estado espiritual y de pronto descubre que todo era cierto. Se ha anunciado y se ha hablado y se ha dicho y siempre dejamos una duda y un día vas a descubrir que era cierto, pero ya será demasiado tarde. no habrá manera de volver hacia atrás en el tiempo, de volver a intentar entrar por aquella puerta que es el Señor Jesucristo. Y allí será tu llanto terrible y tu crujir de dientes, de rabia. ¿Habéis alguna vez crujido vuestros dientes ante una frustración y una rabia, una impotencia? ¿Habéis tocado casi aquel asunto y la habéis dejado escapar por unos instantes? Esto es lo que va a ocurrir con muchas personas, con una gran multitud. Estaban a la puerta, estaban cerca, escucharon el Evangelio, sintieron la obra de Cristo, casi gustaron de aquella salvación, casi llegaron a refugiarse en aquella sombra de la cruz y la dejaron escapar. Tuvieron preocupaciones, intereses, enseñaron a sus hijos a encaminarse en el Señor, enseñaron en la escuela dominical, llevaron Evangelios a una parte y a otra, fueron instrumentos para la salvación de muchos, fueron instrumentos de adoración y de alabanza y lo dejaron escapar y entonces en ese instante será el llanto y el crujir de dientes. Tan cerca, tan cerca como en esta tarde y lo vas a dejar escapar. tan preocupado estás por tu familia, por tus hijos y no has preparado y no has asegurado el estado de tu corazón. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. nos dice que desde el infierno o desde la condenación del otro lado de la puerta donde ya no hay entrada podrán ver aquellos que sí están. Nos dice bueno y podrán ver que Abraham, Isaac, Jacob y los demás podrán estar en el reino de los cielos. Ellos están pero tú ya no estarás y ya no habrá manera o forma. Ahora es el momento. No es tanto de preocupación quién está ahora en Cristo que puede ser importante sino si estás tú en Cristo. Después vas a tener la información. Cuando llegue el gran juicio podremos saber quiénes están salvos y quiénes no. Allí sabremos el número. Son pocos y podremos saber si son muchos o son pocos. Pero esa no es la verdad revelada más importante que podamos descubrir. La verdad más importante es que tú estás o no estás y ya no hay cambio. Pero después cuando ya tenemos la garantía y la certeza de que estamos en Cristo Jesús de que sí estamos seguros de que la salvación es nuestra entonces sí nosotros podemos llegar a ser instrumentos para ofrecer la salvación a otros. Conocer lo que ya conocemos para poder dar a conocer esto mismo. Conocer y ser conocido por Cristo para que después nosotros podamos conocer al Señor Jesús. Entrar en una relación espiritual con Cristo para que con evidencia claridad y poder o autoridad podamos ir y decirle a los demás ahora he visto ahora sé ahora entiendo. Lo más importante no es que nosotros hablemos porque alguien nos lo ha comentado nos lo ha contado sino porque yo mismo lo he experimentado y lo he vivido. La grandeza del Evangelio no es vamos a ver si podemos porque nos han dicho que hay esperanza de salvación sino yo he estado allí lo he visto he sido testigo y tengo la certeza de que Cristo ha muerto por mis pecados y por tanto puedo invitar y puedo atraer a otras personas a la salvación. Es crucial como creyente en esta tarde que si vas a salir por esta puerta tengas la garantía de que la salvación es tuya por los plenos y totales méritos del Señor Jesucristo de que has podido cruzar al otro lado de la salvación lo más importante es que tengas el sello de la salvación clavado en lo más profundo de tus entrañas antes de que te atrevas a proclamar el Evangelio no proclames el Evangelio que no tienes no proclames el Evangelio que no disfrutes no hables del Cristo que no conoces haz a Cristo tuyo ponte en sus manos ríndete a Él y cuando Él te llene y te dé la paz y el sosiego de la salvación entonces ve y proclama el Evangelio lo importante es poder decir yo soy salvo por la gracia del Señor Jesucristo soy de los pocos que quizá por el privilegio de la gracia he sido salvo ahora sí me puedo interesar y preocupar por los demás que están a mi alrededor el Evangelio según nos dice el Evangelio el Evangelio Mateo Marcos Lucas tiene que ser ofrecido a todas las naciones a todos los pueblos a todas las criaturas y por todos los lugares a toda la gente y anunciar las buenas nuevas de la salvación incluso a los que menos se lo esperan a los que menos oportunidad tienen incluso a los que pensamos que están más lejos y son más imposibles de salvar a todos ellos nosotros tenemos que ir pero recuerda como termina nuestra historia aquí versículo 30 y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros que vendrá gente de oriente y de occidente del norte y de sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios es sorprendente lo que estaba diciendo el Señor Jesús a meros judíos a los judíos que habían estado arraigados en la tradición habéis recibido la ley habéis tenido en vuestras manos las promesas habéis tenido y disfrutado del templo me habéis tenido a mí estado en medio de vosotros me habéis podido tocar habéis podido ver mis milagros habéis podido oír mis enseñanzas bueno pues los más lejanos tendrán el privilegio de estar más cerca en el reino de los cielos y nosotros podremos decir hemos tenido los mayores privilegios hemos disfrutado de las mayores cosas cada uno de nosotros tiene una o diez Biblias en su casa y las podemos leer con regularidad y sabemos lo que es el poder de la oración y sabemos las bendiciones de la comunión cristiana y no nos hemos aprovechado de ellas hemos visto todas las cosas y tendrán que venir gente de fuera aún con más terribles pecados que nosotros y rendirse a las primeras a este evangelio y ser salvos porque la salvación de entrar por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo no es por los méritos y el esfuerzo sino por la gracia los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros donde estás tú la salvación quizá no sea para los que lo esperan y la condenación quizá no sea para los que lo esperan quizá estábamos imaginando que algunos no serán salvos y serán salvos o que algunos serían condenados y al final no serán condenados pero lo más importante es que tú tengas la garantía y la certeza de que tu alma está segura este es el secreto tenemos que tenemos que encaminar a la gente a un lugar que es cierto y seguro ante todas las inclemencias y todas las dificultades de este mundo hay un fuego que arrasa y que destruye hay una tormenta que inunda a toda la gente bueno lo más importante es que nuestro mayor tesoro lo pongamos seguro nosotros vamos y ponemos en nuestro bagaje nuestro corazón y nuestra alma en el lugar seguro que es el Señor Jesucristo y cuando ya lo tenemos todo seguro podemos dejar ese lugar para ir a proclamar el Evangelio yo te animo a que anuncies y hables a la gente del camino de salvación de la esperanza de Cristo que traigas a las multitudes a Cristo para que encuentren la salvación pero antes de hacer todo eso antes de ir y trabajar para los que están fuera de hacer todas tus actividades en las diferentes áreas que puedas imaginar hazte el esfuerzo la tarea principal cada mañana y ten la seguridad de que lo haces cada noche antes de irte a dormir de que tu alma está segura en los cielos que tu primera cuestión no sea cuántos sino que seas tú el que tiene la certeza de la salvación y eso te hará un instrumento poderoso cuanto más disfrutes de la comunión con Cristo más fácil tendrás el comunicar el Evangelio a los que te rodean Amén 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 Gracias.